¿Dónde va a ser uno? ¿Y las hijas también son chiles? ¿No es que? ¿Cuáles son las que tienen? ¿Y bien, ¿y esas son los razones? ¿Y qué es lo que tenía? ¿Yo? ¿Y te lo contó el número? ¿Y ya está en las cuatro minas? ¿Las 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 cuatro minas? Gracias.